Viene ciñendo sobre los trabajadores con ingresos autogenerados. El día 13 de junio del 2016 salió publicada en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México un aviso de la delegación Miguel Hidalgo por el que convoca a todos los representantes de las organizaciones de tianguis, bazares y mercados sobre ruedas establecidas en la delegación Miguel Hidalgo a fin de presentar por escrito las actualizaciones de los padrones. Y decimos que se trata de una guerra de baja intensidad gubernamental porque no sólo a los comerciantes sino también a taxistas o a defensores de derechos humanos entre otras organizaciones se viene llevando a cabo, digamos, esa actividad. Nos queda claro que el sistema económico imperante detonó una serie de fenómenos lícitos e ilícitos en los campos jurídico, político y social que han lastimado a las capas más sensibles de la sociedad. Pero no han sido las únicas. También se afectó a los sectores productivos populares como es el caso de nuestras organizaciones de comerciantes, taxistas defensores de derechos humanos, entre otras no obstante que hoy en día somos la única clase que no cuenta con una consagración constitucional de derechos laborales plenos y seguridad social total cuya esencia se contiene en la fórmula del artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que dice Toda persona tiene derecho al trabajo digno y socialmente útil. Estas afectaciones se han impuesto al amparo de un Estado de Derecho que al decir de Luigi Ferragioli nunca habíamos sido tan iguales en Derecho y al mismo tiempo tan desiguales de Derecho. Esta paradoja ferragioliana sobre el Estado de Derecho creemos que se puede resolver con la nueva fórmula de la justicia dar a cada uno de acuerdo a sus necesidades superando la vieja fórmula romana del dar a cada uno según sus necesidades. Esta desigualdad ha sido generada por una presunta gobernabilidad legislativa ejecutiva y judicial que favorece a los propios y es implacable con los ajenos. Los ejemplos en la historia son visibles el esclavismo fue legal desde el poder real se otorgaron patentes de corzo se crearon ministerios del opio que otorgaban derecho a envenenar a los pueblos lo que nos lleva a afirmar que la legalidad es una cuestión de poder y no de justicia y esto tiene que ver precisamente con ese concepto de la guerra de baja intensidad. Nosotros estamos firmemente convencidos que esta es la fórmula con la cual se está mirando en cualquiera de los niveles de la administración de esta ciudad la legalidad es una cuestión de poder y no de justicia. Es por ello que se nos impone por la vía de la fuerza y no de la política actos de gobierno que nos llevan a la infelicidad social. Estos actos se escalan cuando la estructura de gobierno se hace acompañar de actores no oficiales ¡ojo! para amedrentar, imponer, golpear y condenar sin juicio previo a nuestros agremiados para cumplir presuntos actos de gobierno lícitos. En el peor de los casos los operadores del cumplimiento de las órdenes han llegado al extremo de usar la lente del microscopio jurídico. ¡Qué chistoso, ¿no? Buscan fallas detalles pequeños que sólo existen en el mundo kafkiano que ellos han realizado pero que pretenden convertirlos en parte de la realidad. Pero las cosas llegan a un clima de miedo y de terror con peligro de ser víctimas de extorsión, secuestro, lesiones o pérdida de la vida como ya sucedió en algunos casos con los asesinatos de compañeros que se negaron a someterse a la voluntad de la delincuencia organizada. Preguntándonos, ¿no es acaso el respeto irrestricto de la vida el valor supremo de los responsables de la felicidad pública? Máxima acuñada por los clásicos de la ciencia política. Sabedores de que la responsabilidad de la gobernabilidad de la Ciudad de México se encuentra en manos de las autoridades locales y de los delegados que juraron cumplir y hacer cumplir la constitución política de los Estados Unidos mexicanos cuya responsabilidad de la felicidad social debe ser hoy en día en los términos que los sectores más progresistas del derecho se han manifestado para que los gobernantes amplíen la perspectiva jurídica de protección de sus gobernados usando para ello todo tipo de instrumentos del derecho la política o la sociedad. Si recuerdan ustedes en una sesión anterior habíamos hablado sobre la agresión de una iniciativa que el PRI presentó para que se prohíba la venta o el uso de la ropa usada bueno hoy este aviso por el que se convoca a todos los representantes de esas organizaciones a fin de presentar por escrito las actualizaciones de su de su programa tiene que ver simple y sencillamente con que la idea de esta guerra de baja intensidad es usar la lente del microscopio jurídico para hacer imposible el ejercicio del derecho al trabajo. Esta visión este aviso nos recuerda la vigilancia esquizofrénica de la obra 1984 de George Orwell propio de los gobiernos autoritarios este aviso refleja una vez más la discrecionalidad del poder en una tergiversada interpretación de la norma contraviniendo flagrantemente el principio pro homine de los derechos humanos incorporados ya a nuestro texto constitucional en suma a los comerciantes populares se nos mira con la lupa del poder no de la justicia de los histoire y Gracias.